Estos son todos los que han querido apoderarse de Roblox. Wow, tienes muchos enemigos. Es que mi juego es el mejor de todos. ¿Y alguno se ha querido escapar? Sí, pero con el sistema ultra seguro que tenemos, ninguno ha podido salir. Interesante, ¿y cuál de todos es el más peligroso? Este pájaro verde, se dice que acosa a los jugadores, para que aprendan inglés. Es realmente aterrador. ¿Ya entraste a Duolingo para tu lección de hoy? Me perturba un poco. También tenemos a este monstruo. Nunca sabremos lo que sería capaz de hacerle a Roblox. ¿Por qué? Fue encerrado apenas se escapó de Doors. ¡Qué miedo! Te presento a Steve. ¿Viene de Minecraft? ¿Minecraft? Sí, apenas pisó la tierra Robloxiana. Fue capturado y encerrado con las demás amenazas. Pero un sol venía a visitar. Sospechoso. Por seguridad seguirá encerrado en su jaula. Roblox. Dime Daraquetacos. ¿Y qué hace este botón? Ni se te ocurra pisarlo. ¿Por qué? Se abrirán las puertas de todos los encarcelados. ¿Por qué tienen algo así? No sé. Hola causas. Cebiche no o o o o. Es el fin. Carita asustada. Hola Roblox. Hola Daraquetacos. ¿Qué haces? Estoy creando mi skin de Minecraft. Pero tú deberías estar jugando tu propio juego. Es que lo vendí. ¿Vendiste Roblox? Sí. ¿A quién? A Minecraft me dio 5 pesitos. ¿Qué acabas de hacer Roblox? Solo quería un tamal de 5 pesitos. Vamos a recuperarlo. Está bien manito. Él es el que le vendí. Oye. ¿Qué pasa? Hemos venido para que devuelva Roblox. Es demasiado tarde. ¿Por qué? Ya hicimos algunos cambios. ¿Qué cambios? Ahora todos los jugadores serán Steve. Y. Poco a poco traeremos a todos los demás de nuestro mundo. ¿Qué acabas de hacer Roblox? No sabía que estaba loco. Permitame enseñarles al ejército de Steve. Como verán. Gracias a la personalización que tiene Roblox. Hemos descubierto que podemos hacernos muy grandes. Gracias a eso. Vamos a poder gobernar Roblox por completo. Y después todo el mundo. Ay. Carita realmente triste. ¿Qué pasará con el futuro de Roblox? Roblox no se quedó con los brazos cruzados. Y estuvo trabajando en contrarrestar a Minecraft. ¿Cómo va Roblox? Ya está todo listo para acabar con esos Steve. ¿Y qué tienes preparado? Tengo este dispositivo. Que conseguí del mundo de Minecraft. Con este TNT voy a poder acabar con todo su ejército. Está raro esto. Pero puede servir. Así es. Prepárate por si algo falla. Ten lista algunas armas. No puedo Roblox. Soy pacifista. Está bien manito. Vamos a recuperar Roblox. Vengo a recuperar Roblox. Ah ok. Engajé nomás manito. Última oportunidad para que me des Roblox por los ruedos. No tengo tiempo para volar consigo. Te advertí. Yo mejor me voy. ¿Cómo te fue Roblox? Listo manito. Ya me deshice de todos esos Steve. Tengo otra vez Roblox en mi poder. Qué bueno manito. ¿Vamos por unos tamales? Vamos. Me muero de hambre. Este juego si es muy divertido. Mejor que Arsenal. Hola Roblox. ¿Sigues jugando Overwatch? Sí manito. No he dormido en dos días por estar jugando. Carita sorprendida. Espero que no estés descuidando a Roblox. Tranquilo manito. Tengo todo controlado. Despídete de tu juego papu. No, mi PC del gobierno. Bueno ahora volverás a administrar Roblox. Eso sí manito. Vamos a ver cómo va todo. ¿Qué está pasando acá? Te fuiste por varios días. Así que entraron hackers y exploiters a romper Roblox. Todo esto fue enviado por un pelotocino. A él y parecer que Eric y todo se conviertan en balcons. Es el fin de Roblox. Esto no se va a quedar así. Carita realmente molesta. Roblox estuvo trabajando día y noche para proteger la seguridad de su juego. Ya parché la seguridad de Roblox. Ahora sí no podrá hacer nada ese bacon. Roblox. ¿Por qué te apareces de la nada? He venido a decirte que he visto al pelotocino hacker cerca a tus oficinas con un ejército de pelotocinos. Vamos a enfrentarlo de una vez. Anda solo manito. Iré a comer unos tamales. Tendré que ir solo. Declaro este lugar. Bacon Blox. Donde todos serán pelotocinos. Y ya no habrá discriminación contra nosotros. Detente pelotocino. Viniste a ver el fin de tu juego. Vengo a recuperar lo que es mío. Para eso tendrás que enfrentarte a mi ejército de bencones. Puedo contra todos. No. Oda Ayan. Tengo familia. Roblox. No me hagas daño. Yo no quise ser un pelotocino. No me hagas daño. Ayuda Ayan. Ahora iré contra ti. Era de si un manito. ¿Cómo te fue Roblox? Pude salvar Roblox nuevamente. Y eso me abrió el apetito. Toma un tamal bro. Gracias Draquetacos. El único pelotocino que me cae bien. Voy a mi casita. Si supiera que yo fui el de la idea de Bencon Blox. Draquetacos. Dime manito. Roblox está haciendo atacado por un vato amarillo. ¿Quién? Se hace llamar Valer. Te pregunto. Es algo serio. ¿Pero qué está pasando? Está haciendo que todos se conviertan en él. ¿Cómo sabes eso? Busca a Valer. Oh no. Tienes que ir a buscar a Roblox. Acompáñame. Llama a mí. Soy Valer. Pronto te whipson. Todos los demás lo serán. Draquetacos se fue en busca de Roblox para contarle lo que pasa. Roblox. Dime Draquetacos. Te estuve buscando por horas. ¿Qué pasó? Valer está apoderándose de tu juego. ¿Y cómo sabes eso? Ceviche me lo dijo. Y ahora él se convirtió en uno. Qué raro. Acá no ha pasado nada. Mira las noticias. A ver busco noticias Roblox. Se están presentando varios reportes de que los usuarios se andan convirtiendo en Bayers. Al parecer es una gran amenaza que quiere acabar con Roblox. Tenemos que hacer algo. Vamos a las oficinas. Mira ahí está Valer. He venido para que regreses todo a la normalidad. No lo creo. Liberarme. Despídete de tu juego Roblox. Ahora tendré el dominio total de Roblox. Carita asustada. Draquetacos ¿qué haces ahí parado? Ayúdame a salir. Llama Nito. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar la forma de detener a Bayer. ¿Cómo? Haré una llamada a alguien que puede ayudarme. ¿Aló? Necesito de tus servicios. Voy para allá. Wilderman. ¿Qué pasó Roblox? ¿Ya oíste de Bayer? Sí, ya estoy enterado. Ayúdame a acabar con él. Eso es muy fácil. ¿Cómo lo solucionó? Vengan. Con este botón. Se resetea Roblox. Y así harán como si esto nunca hubiera sucedido. ¿Pero hay algún riesgo? Hay una pequeña probabilidad de que todos se vuelvan pelos tocinos. Pero solo es una probabilidad de 0, 0, 0, 0, 0, 1 por ciento. Entonces hay que hacerlo. ¿Funcionó? Buscaré a Bayer en Roblox. Sí. Ya no existe ningún Bayer. Y hoy vamos Draquetacos a celebrar. Yo invito los tamales. Draquetacos. ¿Quién es Draquetacos? ¡Brrr! ¡Brrr!